Música Música Dabito, que bueno que viniste Iba a buscarte ¿Qué vas a hacer María? ¿Ya te retacharon a la churipa? No, Dabito Aquito no puede caminar Hasta que no se puede hacer sus piernas Churipa se va a quedar con él La puse porque ella solo venía a la cachitosa Híjoles Y yo que venía a ver a la dueña de los latidos de mi corazón No es triste, su novido Poco tiempo Churipa estará de vuelta A lo mejor cuando se retache No quiere saber naranjas de Miguelito Dabito, te quito que me hagas un gran favor Debes sacarte la casa de mi tía Clarita Ella está anotando la dirección Echa por debajo de la puerta ¿A qué tienes para el cañón? Seguro puede sacar ¡Háganle su novino! Ya pues no estoy para regular los problemas de los carrusos mayor No necesito tanto amor en esta casa, hermana Hay tanta armonía La vida es buena con nosotros Tú no te angusties pensando en lo malo que te está pasando ahora Ella verá tu momento de sonreír Ya regresé, mamá ¿Viste que no me tardé? No tengo la carita llovida, tía Clarita Yo soy experta en la mirada, Farita Para la dana más carada ¿Quién es la dana más carada, Rosa María? Ese es un secreto que no les puedo contar Y yo soy una gran guardadora De secretos A la sentad y sol Dejo en la dirección de mi tía Clarisa, mamita Y les puedo entregar la casa Y el tonto bien que molesta a mi tía Aquí él solo vino No, no, no El tonto bien que molesta a mi tía Y el tonto bien que molesta a mi tía Señor Fausto Si no deje en paz a Clarita lo mandaré preso Nosotros la aspiramos mucho Y no va a encontrarla nunca La dama en más carada ¿Y qué ofregado es la dama en más carada? No se preocupe, reverendita Usted va a llegar puntual a su cita Fortunata Acaba de llegar un caballero que se llama Fausto Negrete Fausto Negrete No recuerdo conocerlo Dice que desea platicar con Dulce María Larios Y como la niña es su alumna Y la superior está fuera del colegio Pensé que tú podrías atenderlo Yo soy persona muy útil, Negra Y recibiré a este señor para tratar de resolver Cualquiera que sea su problema Bien, enseguida le diré que venga ¿Qué tendrá que hablar ese hombre con Dulce María? Buenos días ¿Es usted la maestra de la alumna Larios? Su maestra, su amiga, su consejera, su... ¡Hermana! He recibido un anónimo en un sobre Que tiene el membrete de este colegio ¿Un anónimo? ¿Pero lo que habla usted? Ayer en la tarde Mi amigo del hábito Va a llevar la carta de la dama enmascarada ¿De veras tú crees que este señor se asustará? ¿Cómo no se va a asustar si le digo que no me quiere preso? ¿Por qué la tiembla de pensar Que va a estar en una amarrota Acá de la percueta? ¿Y si descubre que tú enviaste la supercarta De la dama enmascarada? No, por oro Nadie sabe que yo soy la dama enmascarada Venga Tenemos que descubrir que ese trae Dulce María entre a manos Sobre todo que decía en la carta Y que hizo con ella Sí Efectivamente es que sólo apartarse al colegio Y la letra con la que fue escrito el anónimo Cartenes a una niña Eso al fin darte cuenta Además la amenazas totalmente infantil Y ni se diga de la firma La dama enmascarada Nada más absurdo Mi esposa es Clarisa La hermana de Cecilia Quien está casada con Luciano Larios ¿Cómo? En una oportunidad Clarisa me comentó que la hija de Luciano Estudiaba en un colegio de religiosas Por lo tanto Estoy casi seguro que la autora de ese anónimo Es Dulce María Larios Y deseo hablar con ella Para aclarar esta situación Lo siento señor Me agradece Pero Dulce María es mía Al habla Y nadie puede hablar con las niñas Sin la autorización de sus padres La hermana Se trata de un caso de especial gravedad Necesito hablar con esa niña Inmediatamente Ese barbaján de Fausto Lo que merece es que lo pongan en su sitio Debiste avisarle cuando estuvo aquí Quise evitar un enfrentamiento entre ustedes Aunque te confieso Que el cinismo de Fausto Estuvo a punto de sacarme de mis casillas Espero que mis amenazas Surdan en efecto Y se desaparezca para siempre Algo me dice que Fausto no se deba tan fácilmente Lo mejor llamará a la policía Para que lo saquen de la casa Eso es imposible Esa propiedad Es de él Lucia no hay algo que ignores Y que te ruego que no le digas a nadie Esa casa no es fea Yo se la cumplí así Usted no puede impedirme ver a la hija de Larios Estoy casi seguro que Clarisa Se esconde en la casa de Cecilia Y yo tengo derecho a hablar con Dulce María Para preguntarle Lo siento Pero usted no puede dialogar con la niña Para hacerlo tendría que pedirle permiso A la madre superior Y que no se encuentre en estos momentos En el colegio No es otra manera de arreglar el asunto No podría aconsejarle como hacer Para... ¡Para mí no me interesa sus consejos, hermana! Esa escuincla insolente Me amenazó por meterme a la cárcel Y eso no se va a quedar así Oye, niña Tú conoces a Dulce María Larios Yo soy Fausto Negrete Pero me conoce a mi corazón Me dice Dulce María Yo soy Fausto Negrete Tú me mandaste esto ¡Contéstame, mocosa! ¿Tú me mandaste el anónimo? ¿Quién es usted? ¿Y qué hace en el patio de recreo? Quiero hablar con esta niña Lo siento Pero está prohibido hablar con las alumnas Sin autorización Con su permiso Voy a llevar a Dulce María Con su maestra La hermana Fortunata ¡Me lleva! Fortunata Traje a Dulce María ¿Por qué un señor muy desagradable y extraño? ¿Quería hablar con ella en el patio de recreo? Gracias, Aurora Por favor, vuelve al patio Y asegúrate que este caballero Haya abandonado el colegio Enseguida Dulce María ¿Tú escribiste una carta anónima? En cuanto a la interesa de colegio Me preguntó lo mismo hace un momento ¿El señor Negrete? Ángeles de Caribe ¿Y tú? ¿Qué le contestaste? No me dio tiempo de contestarle nada Porque llegó la hermanita Aurora ¿Pero fuiste o no fuiste tú Quien escribió el anónimo De la dama enmascarada? Sí Lo hice por asuntos sentimentales Porque no sé si tú me entendías Yo soy Luisa Y entiendo todo lo que ha dicho Si tu tía Clarice estaba escondida en tu casa Tú al escribirle a ese hombre Le confirmaste dónde está Cometiste el error de enviar la carta En un sobra con membresa del colegio ¿Pero cómo ese tonto le va a dar su cuenta? Que yo fui mi lado ¡Dame en las caras! ¿Ven cómo se hace? Es muy sencillo Bueno ¿Por tu nota? ¿Le pasó algo, Dulce María? No, Cecilia No te preocupes Su hijo está perfectamente Procuro